Fotógrafos que debes conocer. Hoy les traigo el chico Polaroid. Estoy hablando de Mike Brody. Del 2004 al 2008, Mike empezó a subir trenes de manera ilegal para recorrer los Estados Unidos. En estos recorridos se encontró gente con la misma alma aventurera que él. Mike junto a su cámara Polaroid empezó a documentar todo. No teniendo mucho dinero y siendo la película de su cámara tan cara, cada fotografía que hacía Mike estaba muy bien pensada para aprovechar al máximo cada una. Después del 2008, Mike decidió dejar la fotografía. En palabras suyas dijo, ya no quiero tomar fotografías, he comenzado una nueva aventura. Hoy en día Mike trabaja como mecánico. Like si te gustó.